Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de cómo utilizar la comunicación USB serie con Facilino. Bien, primero vamos a, en el guión de la presentación vamos a introducir el material que vamos a utilizar, las instrucciones trabajadas y una serie de ejercicios que vamos a desarrollar para poder aprender a trabajar con la comunicación serie. Bien, mirad, el material que vamos a utilizar en esta presentación es la UEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de Arduino, que irían una conectada encima de la otra. Las instrucciones principales que vamos a trabajar son estas que veis aquí, esta de aquí nos va a permitir averiguar si hay algo disponible en el puerto serie para poder leerlo, con lo que todo lo que hagamos aquí dentro querrá decir que tenemos información disponible. Esta instrucción de aquí la utilizaremos para imprimir o para mostrar información por la consola, para mostrar información a la consola y es importante lo del salto de línea porque este salto es el que nos va a permitir realmente ejecutar o mostrar esa información hasta que no se produce el carácter de salto de línea normalmente esta información no se muestra. Esta instrucción de aquí nos va a permitir dibujar datos por el puerto serie de forma que vamos a poder graficarlos y estas tres instrucciones de aquí pues nos van a permitir leer información que nosotros desde la consola podamos enviar y que bueno pues simplemente lo vamos a poder interpretar en función de lo que enviamos como un entero, un decimal que es un número real, es decir un número con decimales o una cadena de texto en este caso. Luego además bueno pues vamos a, en la presentación vamos a utilizar algunas instrucciones adicionales como por ejemplo la lectura de un pila analógico en el que aquí utilizamos la lectura y aquí seleccionamos el pin, una instrucción suma por ejemplo o una operación para trabajar con números decimales en este caso. Bien, el primer ejemplo consiste en el ejemplo de Valamundo, es un ejemplo clásico en el que bueno simplemente la idea es imprimir por la consola y mostrar a la consola al arrancar la aplicación imprimir la frase hello world, vale, y para esto utilizamos la instrucción de imprimir por puerto serie con salto de línea, vale. En el segundo ejemplo la idea es que todo lo que nosotros escribamos por la consola se lo estamos mandando al procesador en este caso a la tarjeta webOS y lo que hacemos es que la tarjeta lo lee y nos lo devuelve de vuelta y entonces lo podemos observar o leer en la, lo podemos ver en la consola, entonces esto es lo que le hago es la repetición serie, entonces fijaos aquí en este ejemplo lo que hacemos es que cada vez que haya algo disponible en el puerto serie pues lo que hacemos es imprimimos la cadena de texto que hemos recibido en este caso. Bien, en este otro ejemplo vamos a ver como por ejemplo podemos leer un número que nosotros mandaremos desde el teclado de forma que bueno lo vamos a interpretar como un entero, es decir realmente el número que se manda es una cadena de texto vale, pero que lo vamos a poder interpretar como un entero y lo podemos utilizar en las operaciones numéricas como por ejemplo veis aquí la suma en la que le incrementamos en uno su valor y esto lo devolvemos de nuevo a la consola, es decir si le mandamos un número nos tiene que volver el número siguiente y luego aquí en este otro ejemplo lo que vamos a hacer es algo parecido pero lo que vamos a hacer es interpretar un número decimales, es decir un número que tiene decimales en este caso bueno pues la la única operación que hemos hecho en este caso con números decimales que os aparecía entre lo de raíz cuadrada, si le dais al menú desplegable podréis seleccionar la operación negación, en este caso negamos el número vale, con lo que el número que pongamos nos va a aparecer aquí el valor negativo del número. y ya para finalizar en este ejemplo lo que queremos es graficar señales vale, con lo que la idea es que leemos el valor que tenemos en el potenciómetro conectado al pin a cero de la placa multisensor y aquí la idea es que, bueno pues vamos a leer el valor analógico, tenemos que seleccionar el pin a cero y esto es lo que dibujamos estos datos por el puerto serie, vale, y luego con la aplicación de graficar los vamos a poder ver, vale, aquí pues bueno pues tenemos convenientemente una espera de unos cincuenta milisegundos. Bien pues en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que sería la utilización de la comunicación USB serie con Facilino. Muchas gracias.